y movió a saltar y movió cuanta madre chavo esa puta madre vamos a grabar lo que es su maldita madre chavo y acá pega al vergazo el mercante chavo ese maldita madre aprieta el chip chaparro eso no es broma aprieta el chip aprieta el chip neta aprieta el chip ese maldita madre que nos aporrió su maldita madre nos partió toda la madre ahorita su reputa madre ven esto toda esta puta madre nos partió la madre no es broma no es broma esa madre todo toda la popa nos desbarató este chip de puta chavo todo todo su maldita madre una madre gordo todo nos abrió cabrón esa madre gordo todo está entrando agua está entrando agua gordo todo el culo de la popa nos sacó todo todo su puta madre chavo su puta madre chavo